Humeando el planeta con humedales En el mundo hay grandes cuerpos de agua y Colombia en su hidrografía superficial y reservas subterráneas ocupa parcialmente un importante lugar en el planeta. Si analizamos tan solo cuatro aspectos de nuestro país, la riqueza en páramos, ríos, bosques y humedales nos convierte en un territorio de agua, de vida. Dentro de estos grandes biomas, Colombia cuenta con varios ubicados en el altiplano cundiboyacense y en el valle de Sibundoy, otros muy cerca del macizo colombiano y el sistema hídrico de la sabana de Bogotá asociado al río Bogotá conformado por 14 humedales. Estos humedales trabajan en conexión con los acuíferos Guadalupe y Cuaternario, sobre los cuales está inmersa la ciudad de Bogotá y varias poblaciones de la sabana. Colombia es un país privilegiado por su posición geográfica y por la conformación del relieve asociado a las tres cordilleras que determinan la variación climatológica de todo el territorio, dando lugar a grandes extensiones de humedales, tanto de agua salada como de agua dulce y con diferentes características, los cuales han sido esenciales para el desarrollo del país por sus riquezas en recursos básicos como son agua para uso agropecuario, urbano, industrial y energético, y una enorme variedad de recursos hidrobiológicos, concentrándose alrededor poblaciones enteras que derivan su sustento diario de estos ecosistemas. Los humedales, ecosistemas de gran valor ecológico, social, ambiental, cultural, económico, ancestral e investigativo, desafortunadamente se han venido convirtiendo en la mayor cloaca del planeta. Todo esto gracias al manejo insostenible del territorio, seguimos pensando que el agua se debe a nosotros y no que nosotros nos debemos a ella, que el territorio y el mismo ser humano debe respetar su territorio, el territorio del agua y su dinámica, el territorio de nuestros bellos humedales. Son ellos los que en varias regiones del mundo recogen los desechos de las industrias. Son el destino final de las aguas negras de las conexiones erradas y las provenientes de algunos barrios que en ocasiones las toman como alcantarilla abierta, constituyendo una amenaza para la salud de los seres humanos de la misma vida presente en estos ecosistemas y por ende de la misma sostenibilidad de nuestro planeta agua, más conocido como planeta tierra. Es así como en 1997 Colombia se ratificó ante la Convención de Ramsar, incluyendo en la lista de humedales de importancia internacional a la Siena Grande de Santa Marta, resaltando su extensión y la importancia del Delta Estuario, o desembocadura del río Magdalena, por el desarrollo de la industria pesquera y como lugar estratégico para el desove y la reproducción de una gran variedad de peces que llegan allí desde diferentes lugares del mundo, y por la exuberante y variada vegetación única del lugar. De esta forma, queremos evidenciar la vida y riqueza del humedal más grande que existe en la ciudad capital Bogotá, el humedal Tibauyes, que se encuentra ubicado en la localidad de Engativá, a una altura de 2.600 metros. El clima es frío. Los meses más lluviosos son abril, junio, octubre y noviembre. Los meses que muestran un clima seco son diciembre, marzo, junio y septiembre. Su temperatura promedio es de 13,4 grados centígrados y la precipitación promedio anual es de 792,8 milímetros. El 80% del humedal Tibauyes está ubicado en la localidad de Suba y el 20% restante en la localidad de Engativá. Se encuentra al norte, nace en el río Juan Amarillo y recibe las aguas de las quebradas Las Delicias, Río Negro, Los Molinos y El Chicó. Es colector de gran parte de las aguas de la zona norte y centro del distrito capital, ciudad de Bogotá. Una de las funciones ecológicas es ayudar a mitigar las inundaciones y a mantener el agua superficial y subterránea, a controlar la erosión y a retener sedimentos. Es un filtro purificador de los altos niveles de contaminación de aguas. Además, posee una gran riqueza en flora y fauna endémica de la sabana de Bogotá, convirtiéndolo en la vivienda de aves como el Patico Zambullidor, Chamón, Colibrí, Garcilla Huellera, Tingua de Pico Amarillo, Tingua de Pico Rojo, Monjita, Garceta Real, Vienteveo, Sirirí, Espíritu Santo, Azulejo, Cormorán, Tero Común, Doradito Oliváceo y Pastorero Común, que nos deleitan con sus vuelos, colores y cantos. Pero, también viven allí el Curí, un mamífero que suele alimentarse de vegetación que logra encontrar en la ronda del humedal, especies endémicas, migratorias y algunas en peligro de desaparecer. No podemos dejar de lado la gran riqueza de insectos, arácnidos, reptiles, anfibios y de vegetación que se encuentra relacionada directamente con estos organismos en los diferentes estratos vegetales. Por otra parte, el humedal recibe las aguas lluvias, las almacena y regula, reduciendo el impacto de estas sobre el caudal del río Bogotá. Dentro del cuerpo de agua se encuentran tres estratos de vegetación. El primero y mayor cuenta con vegetación como hierba de sapo, botoncillo y gualola. El segundo cuenta con vegetación emergente, juncos, enea, cortadera. Y como un tercer estrato, aparece la vegetación flotante, buchón, sombrillita y lenteja de agua. Sirven de protección al suelo y a los animales que viven allí. Por esto, son considerados como parte del área de reserva forestal, restringiendo otros tipos de uso. Recordemos que los humedales mitigan el cambio climático, disminuyen el problema de las inundaciones, son una fuente económica para las comunidades aledañas, brindan espacios para compartir con la familia, son espacios importantes para validar la educación y gestión ambiental, la investigación, el ecoturismo y la sostenibilidad de las generaciones presentes y futuras. A continuación, mencionaremos algunas recomendaciones en las que podemos ayudar a cuidar nuestro planeta agua desde los humedales. 3. Conócelos y aprópiate de ellos. Valora todo sinónimo de vida que encuentres en ellos. Inicia por ti. Pregunta si existe algún proyecto en el que te puedas vincular y apoyar para su conservación. Invita a tu familia y amigos a conocerlo. Serás tú el guía. Recuerda que el humedal es tu casa, por esta razón no debe estar en mal estado y mucho menos con residuos arrojados en su ronda, cuerpo de agua o sobre la vegetación. Conoce las normas para su protección. Nunca olvides que los humedales no son las alcantarillas de las ciudades. Participa de las jornadas de observación de aves con expertos. Te divertirás. Comunica cualquier irregularidad que observes cuando estés de visita por el humedal. Desde tu formación profesional aporta al cuidado de los humedales. Participa y sé proactivo en su defensa, recuperación y uso racional. El humedal es un laboratorio vivo para la investigación. Estas son tan solo algunas formas para cuidar el agua, los humedales y nuestro planeta agua. Recuerda, eres parte de la solución. Eres parte de la solución.